hace pocas semanas contamos con el lanzamiento de la playstation 5 y antes de eso un poco antes el lanzamiento de la nueva xbox series x y la serie s que es la versión digital y económico que nos ha puesto microsoft sobre la mesa una nueva generación de consolas trae muchas alegrías emociones e incertidumbre sobre lo que se espera sobre lo que va a traer sobre las novedades que nos va a ofrecer cada compañía respecto a los videojuegos que es algo que nos agrada bastante bueno los que seguimos está esta afición este hobby pero también trae con sí los que hemos seguido lanzamientos anteriores una serie de problemas tenemos en este año este año 2020 ha sido un poco un poco catastrófico y nos ha traído un problema bastante fuerte de stocks y de por sí los lanzamientos de las consolas traen problemas a veces de hardware que viene con fallas de lanzamiento en este caso todo se ha juntado porque el año 2020 sabemos que ha sido bastante difícil bastante complejo para toda a nivel mundial entonces una cosa que me ha preocupado que he visto últimamente bueno además de la emoción que tienen las personas para adquirir una nueva consola una nueva playstation 5 una nueva sé que xbox series x es el desespero el desespero la emoción nos lleva a querer adquirir uno de estos equipos en cualquier sitio si vemos una oferta quizás un poco atentadora hay personas que se quieren arriesgar a comprarlo porque también vienen navidades entonces quieren tenerla antes de navidad del fin de año quieren ser los primeros hay personas que han vendido su playstation 4 su xbox one etcétera nintendo switch solamente para reunir el dinero y poder comprarse en la nueva generación alguna consola de nueva generación ya sea playstation 5 o alguna de las dos variantes de microsoft entonces como estaba diciendo hay una cosa que me preocupa bastante que me pero que siempre ha sido así con todo producto que es llamativo que es algo en que las personas buscan otras para que muchas personas buscan ganar dinero de una manera bastante sucia mi manera de ver no entonces quería compartir con ustedes una de las cosas que he visto en la página de mercado libre perú o lx perú en el mismo facebook también he visto bastantes publicaciones que que son bastante difíciles y aunque muchas personas muchos de ustedes saben que son publicaciones son estafa hay otra cantidad de personas que no se da no se da cuenta o quizás bueno no conoce mucho de las compras por internet y se deja llevar y resultan estafados por personas y descrupulosas que sólo buscan como ya les dije ganar de lo ajeno como les estaba diciendo la aquí tenemos mercadolibre perú mercadolibre perú yo escribo playstation 5 acá y me sale una serie de resultados bueno yo lo ordené en este caso de mayor por mayor precio la primera mayor precio y va bajando y vamos a ver publicaciones de todo tipo le quería mostrar unas que tenía ya acá puestas en este caja esta de acá tenemos una playstation 5 digital en 2500 soles es un buen precio pero ya vemos lo sigue lo que sigue lo que lo sospechoso de la publicación en este caso una de las cosas principales lo principal es la calificación del usuario que lo tiene publicado vemos que no tiene ningún tipo de calificación o sea que es un usuario nuevo lamentablemente mercadolibre no permite ver el perfil de la persona otra cosa que es interesante es que dice que tiene 100 unidades disponibles cuando sabemos que ni siquiera la tienda oficial en el perú es zaga falabella una de las tiendas oficiales se vende oficialmente el producto hay disponibles entonces digamos ustedes como una persona que es nueva en mercadolibre va a tener 100 unidades de una playstation 5 la otra tienda oficial en este caso es replay tampoco hay disponible solamente accesorios y algunos juegos de lanzamiento etcétera entonces nos vemos que la publicación ya es raro esa es la segunda cosa tercera cosa bueno la descripción dice que envíos a envíos usa perú sabemos que esto ya con lo de arriba ya deberíamos saber que es una estafa en la descripción del producto dice que las formas de pago disponibles facturas quizás habrán copiado esta descripción de otra publicación por lo que sea bastante normal entonces bueno hay muchísima gente que cae en estas estafas aunque ustedes puedan pensar que no es verdad yo lo veo y digo eso es una estafa o quizás otra persona que está un poco también en este medio ve y saben que es una estafa imagínense vean este número telefónico al ver este número telefónico que ni siquiera lo entiendo sabemos que no es de perú entonces ya podemos deducir que es una estafa 100 por ciento acá tenemos una publicación no solamente sucede con la playstation 5 también quieren aprovecharse en este caso una playstation 4 de slim 200 dólares no es un mal precio y vemos la el número de teléfono más uno tal como en eeuu 708 52 ya es un número que realmente no sé de dónde sea acá tenemos publicación y que yo busqué en mi ciudad y vemos que no tiene calificaciones estafa esto es estafa señores no caigan en estafa acá tenemos una serie de una microsoft series x de un terabyte y ahí vemos vídeo game console si estamos en perú no nadie pondría un título en inglés entonces 1800 soles cuando en el perú va a llegar se calcula que va a llegar en unos 2.900 soles es absurdo el precio vemos unas fotos que se habrán robado de internet igual yo estoy buscando solamente publicaciones de ica porque fuera que me encontré vemos que no tiene calificaciones estafa también tenemos otra playstation 5 incluso una foto que ya he visto por internet es una foto de la versión con disco un control adicional y luego de spider-man mail morales también en 2.000 soles señores estafa 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 aquí tenemos para que vean que es real las preguntas como puedan contacto contigo las personas están queriendo adquirir una consola nueva generación porque les hace ilusión y no les importa no se dan y detiene stock disponible si no la compra hoy cuando estarán avisando el envío para lima señores sabemos que es una estafa un precio como este una consola que en la tienda oficial como ya les comenté se agafó la vela horrible está un precio de 10.000 no es posible que una persona particular en mercadolibre en la nueva playstation 5 fresca esto con salón sabemos que es estafa señores no caigan eso quizás le piden hacer un depósito ustedes hacen el depósito y nunca van a enviar la consola y van a perder el dinero otra cosa que tampoco deberían hacer es caer en los revendedores voy a tapar el nombre del vendedor pero tenemos una playstation 5 con ranura para discos en 5.500 soles señores estamos pagando 2.500 soles más de lo que cuesta la consola oficialmente solamente por tenerla cuanto un mes antes y realmente no hay juegos que aprovechen dicha consola entonces señores por favor el que esté interesado en adquirir una consola imagínense evítese eso con 2.500 soles que está pagando de sobreprecio se puede comprar un televisor se puede comprar incluso para un poco más y se compra la xbox así tienen las dos consolas de diferentes compañías y disfruta de los videojuegos a nivel general no caigan en esto que está así le indican que tiene la entrega en dos días hábiles parece que es una tienda confiable porque tenemos bueno un año vendiendo 84 ventas puede ser que sea confiable pero no debemos caer en esto porque esto es especulación está bien que se quieran aprovechar de que bueno quizás no hay disponible oficialmente y lo quieran le quieran obviamente ganar algo pero esto ya es demasiado es casi el doble del precio oficial en el país de la de la consola de videojuegos también tenemos una publicación por acá cinco mil un poco menos con un vendedor un más confiable que dice 100% de compradores lo recomiendan 12 años en el mercado libre 305 ventas concretadas pero sigue siendo demasiado caro sabiendo que de vez en cuando ponen en la tienda oficial un poco de stock van pueden estar pendiente de zaga falabella replay y pueden adquirirlo eso bueno también se eso va a cada país al país donde se encuentran ustedes pero es un ejemplo y uno no sea un consejo que quería darle mire cinco mil soles cuesta esta playstation 5 y acá tiene varias preguntas dice que tienes para entrega inmediata stock de manera inmediata cuánto lo envió a trujillo yo entiendo la ilusión que les hace tener una consola quizás primero que sus amigos no se quieren tenerla para navidad pero yo considero o les recomiendo no a no comprarlo no adquirirlo porque primero van a alimentar la especulación eso sobre precios eso es malo para el mercado para todos en general y además es que estarán perdiendo dinero eso es perder dinero yo les aconsejo quizás puedan esperarse un poco no sé no vendan aún su playstation 4 pueden conservarla aún sabemos que vamos a tener una serie de videojuegos todavía que podemos disfrutar en la playstation 4 yo no pienso venderla porque hay cantidad de videojuegos que vamos a poder disfrutar aún esperar un poco más de tiempo aunque yo no tengo dinero para querer ninguna de estas consolas quizás la serie ese más adelante cuando llega un precio o se regularice un poco la situación y llega un precio más cómodo al mercado peruano bueno mi consejo es ese segundo primero fijarse en los vendedores las calificaciones segundo los números telefónicos es muy importante nunca nunca depositarle a alguien por adelantado lamentablemente es así a menos que sea una tienda confiable una web oficial como zaga falabella yo he hecho muchísimas compras en la tienda de zaga falabella y sin ningún problema el problema viene con ese tipo de personas que quieren ganarse muchísimo dinero a costa de la emoción y de ingenuidad de muchas personas muchos de nosotros en él quizás caemos en esos en esas estafas así que bueno gente es solamente un consejo que quería darles una recomendación piénsenlo un poco antes de adquirir un producto de esta categoría porque también se aplica a tarjetas y vídeos que van saliendo todo tipo de producto electrónico o no electrónico que se crea un hype las personas emocionan siempre pueden hacerlo con iphone puede hacerlo con nintendo puede hacerlo con zapatos incluso este tengan muchísimo cuidado a la hora de comprar por internet y más en este tipo de páginas que cualquiera puede tener un perfil se puede crear un perfil hoy y ya mañana está publicando y resulta que bueno usan el de la y la de otra persona un número de cuentos tele depositan pierden el dinero entonces tenga muchísimo cuidado este revisen bien las publicaciones antes de comprar les recomiendo que no lo hagan en estas fechas porque está un poco complicado el tema del stock entonces nada espero que si les sirvió el consejo si consideran que es un contenido agradable por favor suscríbase estoy muy cerca de los mil suscriptores y me haría muchísimo ilusión además es que es gratuito no le cuesta nada darle al botón de like a la suscripción y bueno nos vemos en un próximo vídeo cualquier duda consulta ya saben la pueden hacer en la sección de comentarios estará respondiendo a todo lo que me diga y bueno nos vemos un próximo vídeo